Cuánto silencio en la casa Sigo sin saber de ti Nada es lo mismo en mi vida ¿Cómo me haces falta? Sigue tu olor en el aire Tus cosas intactas Sigo mirando tus fotos Y sigo también sin perder la esperanza Ha sido un infierno este tiempo No sé cómo me sabe vivir Si tú no estás No voy a rendirme, te lo prometí No pierdo la fe, quiero estar en paz Te sigo buscando, no descansaré Lo juro por ti, te voy a encontrar Te extraño, mi amor Cuando volvamos a vernos los dos Vamos a descansar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!